Tú, a ti más como tú Aquí te quedé grande, por eso es Tome debo libre que tú Oh, oh, oh Esto es lo que te mordí, que más te quita, que más te quita Contigo ya no regreso, ni que me llore, ni me suerte Tome debo libre que tú, a ti más te quita, que más te quita Yo soy amor, así que perdón que te salgo Te quita, te quita